Dormir Speeep, soy un robot, soy un robot Es un imbécil Soy yo Soy un robot, soy un robot Hola, soy un robot No, no, no Oye, este wey se está juzgando por algo ¿Qué? ¿Tus ojos? ¿Qué? ¿Mis ojos? ¿Qué tienen mis ojos? ¡Ah! ¡Ya sé! Sí, sí, sí ¿Qué? Listo No, pero ¿por qué te sacaste los páparos? Listo, ahora sí Me pregunto por qué no puedo dormir Son las 3 de la mañana y no puedo dormir ahora sí ¡Ay! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡Muyete pelotudo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Buah! ¡No puedes dormir! ¡Ah! Duérmete niño Duérmete ya Entonces viene el coco y lo violará ¿Por qué? Ah, desde aquí Cuando detrás de abajo ¡Atraiberante! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¡Güey! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Se calmó? ¡Ay, sí, la chita, la chita! ¡Ay, la chita! ¡Ay, soy un pájaro! ¡Ay, sí, la chita! ¡Oh, no, no! ¡Qué chita! ¡Qué mala chita! ¡What the fuck! ¡Ay, no! ¡Bah! ¡Oigan! ¿Quieren pichir? ¿Quieren pichir o no? ¿Quieren pichir? ¿Quieren pichir? ¡Vas a quieren pichir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Está vuelto a querer matar! ¡Ah, ah, 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 ah!